Buenísimas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Contexto, aquí por las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral, estoy en reemplazo de Luis Vareiro por unos días más. Terminan sus vacaciones en unos días más y va a estar de regreso aquí en este programa que suele conducir y conduce, por supuesto, Luis Vareiro con la co-conductora, la señora Estela Ruiz Díaz. ¿Qué tal, Estela? Dueña de casa. ¿Qué tal, Fito? Muy buenas noches y bueno, y a nuestros invitados también, a los que ya le presentas enseguida. Sí, enseguida los presentamos porque hoy queremos hablar del tema del momento y no es solamente una coyuntura, es un tema aparentemente crónico ya y queremos saber si vamos rumbo a convertirnos en un narcoestado o si ya somos un narcoestado después de los últimos acontecimientos del fin de semana y varios acontecimientos más que se fueron dando con el correr de los días y los antecedentes de sicariato en el departamento central, aquí en nuestra capital, en las zonas más residenciales de nuestra ciudad capital, ya hemos tenido situaciones de violencia extrema por parte del crimen organizado. Por eso queremos saber hasta dónde llega el crimen organizado en nuestras instituciones, en el gobierno, en el gobierno central y en todas las instituciones que componen el Estado. Para eso invitamos a dos personas que conocen mucho del tema, el senador Jorge Querey, miembro de la bancada del Frente Guasú. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Y Juan Martens, investigador, analista, criminólogo, que bueno, siempre nos da una mano con lo que dice la ciencia política, con lo que dice la criminología respecto a cómo actúan estos grupos. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, Fito. Estela, el senador, un gusto estar con ustedes. Bueno, la primera pregunta es esto, si vamos rumbo a convertirnos en un narcoestado o ya somos un narcoestado. Senador. Creo que hay muchos elementos para pensar de que, bueno, no existe un nivel donde digamos aquí pasamos al narcoestado y no estamos. Lo que sí existe y categóricamente existe es que las instituciones del Estado están infisionadas, están penetradas, sea directamente por los narcotraficantes o sea por funcionarios infieles, corruptos que responden, protegen y generan un manto de protección para estos negocios. El ejemplo más claro es lo que ocurrió lamentablemente el otro día en San Bernardino. Cualquier acto, cualquier acto masivo puede ocurrir al terminar el acto un desmán en la ciudad y sin embargo no existió protocolo de cobertura de la Policía Nacional, aunque el evento haya sido privado. Por lo tanto, una omisión grave, cuando menos, sino una complicidad desde las estructuras y las esferas de los aparatos de seguridad. Juanbo, ¿qué opinas? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos ya en un punto de no retorno o podemos solucionar todavía esta situación? Yo soy optimista. Siempre se pueden solucionar las cosas si hay voluntad política y si hay una decisión del gobierno central. Lo que es innegable es que hoy tenemos estructuras del Estado, como dice el senador, infisionadas. Hoy tenemos intendentes, narcos. O sea, no protectores, sino que patrones. Policías, narcos. Militares, narcos. Pero también tenemos quienes dan ese soporte institucional. Y también en los demás poderes, ya sea en el poder judicial, legislativo, ejecutivo, hay elementos. Entonces, tenemos que ponernos un poco cuándo le vamos a llamar narcoestado a qué nivel de contaminación tiene que darse. Porque lo que es innegable también es que va aumentando. O sea, ese nivel de cobertura de un tiempo a esta parte, vamos viendo de que hay mayor personas vinculadas, directa o indirectamente, dando protección o trabajando directamente en los tres poderes, lastimosamente. Lo que sucedió en San Bernardino, que se dio en un acto público masivo, ese es un punto de inflexión del narcotráfico en Paraguay. En Paraguay suben un nivel de peligrosidad, porque de ataques narcos y de la violencia del narcotráfico, tenemos muchísimos ejemplos en Paraguay. Pero de estas características que ha conmocionado a la sociedad, me parece que no. Yo no recuerdo por lo menos un acontecimiento similar. Desde mi punto de vista, sí, es un punto de inflexión, es un punto crítico esto. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en San Bernardino, salgamos un poco de la desgracia personal, un poco de las personas ahí, de la persona, del fallecimiento, ¿verdad? Y la tristeza en toda la sociedad. Salgamos un poco de eso y miremos. Un operativo de esos es una lección a la sociedad y a las otras bandas criminales, a las otras organizaciones criminales. De modo que ahí se establece una señal que ellos están plantando bandera. Lo otro es que, es, dije, punto de inflexión, de acuerdo, público masivo, aleccionador y finalmente una expresión catastrófica. Catastrófica. Probablemente nunca haya estado tan expuesto hasta ese punto la ineptitud de los organismos de seguridad. Aquí la ciudadanía maneja por redes sociales los alquileres de las casas que estaban siendo gestionadas, los dueños y gente que alquilaba y que vio sus antecedentes y tenían... No, miren, cuiden, tienen orden de captura esta gente, etcétera, etcétera, etcétera. 25 personas que alquilan una propiedad. O sea, son puntos demasiado evidentes que hablan del fracaso, de esa expresión catastrófica de los sistemas de seguridad. Y finalmente la evolución probable. ¿Qué es lo que se dio? Nosotros estamos muy asustados por esto como sociedad, pero convengamos algo. Y yo creo que aquí el doctor me puede ayudar con eso. Los procesos en Colombia y en México y en menor grado en otros países, los siguientes pasos, ¿cuáles son? De coacción a los ciudadanos, ciudadanas, empresarios, empresas, negocios, etcétera. En la zona de concesión ya tenemos... Y cobro, y cobro, cobro de seguridad, por seguridad, por protección. Y por último, el último grado que se llega siempre es cuando se atreven a atacar a las autoridades del Estado. Es decir, en esa etapa toman la decisión de atacar a las autoridades del Estado porque cuando incumplen, normalmente cuando incumplen, vamos a decir, los contratos o los convenios que por el financiamiento político o directamente por operar con ellos directamente, fallan en eso y entonces se atreven a ese punto. Creo que eso es lo que significa el evento del día en que ocurrió todo esto en San Bernardino. Yo creo que es una desvergüenza, trágico simbolismo de la desvergüenza de estos grupos de empresa criminal, porque yo los llamo empresarios criminales, porque nos permite entender un poco más sus conexiones con lo público, con lo privado, las distintas aristas que involucran. Y es una forma de decir, vamos a matar frente a 25 mil, 10 mil, digamos la cantidad que sea, y no nos van a agarrar. O sea, porque tenemos compradas a las instituciones, tenemos liberado el territorio porque ya pagamos previamente, las autoridades están bajo nuestra égida. Entonces eso es lo trágico, creo un poco, de ir ocupando estos espacios, decía muy gráficamente el Senador, es una bandera. Ya hemos llegado incluso con la capacidad de cometer actos. Mañana van a ser seguramente en cines, como hacen en México, o en restaurantes, o van a estar diciendo quiénes entran y quiénes no entran en un hospital o camas de terapia intensiva, como ocurre en la bajada fluminense en Río de Janeiro. Entonces, todo eso es lo que nos dice lo que pasó en San Bernardino, porque es un acto masivo, San Bernardino es el área metropolitana, es Asunción en esta época del año con más razón, o sea, es el centro del poder político de diversión de la ciudad, o sea, no es la periferia de Paraguay. Entonces, actuar ya en el centro del poder político económico de un país es porque ya estos pasos se han dado y han evolucionado en su capacidad de control y de no temor, de inmunidad, ¿verdad? De sentirse inmunes por todo ese poder que han adquirido. Y el lugar de las élites. Sí, y si fue un punto de inflexión, si coinciden en que fue un punto de inflexión, ¿cuál debería haber sido la respuesta del gobierno? Porque a todos nos sorprendió ayer escucharlo al presidente de la república prácticamente rendido. Resignado, perdón, perdón que te acuerde, resignado, ¿no? Sí, claro. Y nos da a los ciudadanos que nos mientan, que por lo menos, ¿no? O sea, un presidente de la república que tiene que insuflarnos de ganas de seguir luchando por un país mejor, de fortalecer las instituciones, nos dice esto va a seguir ocurriendo, no sé, es lo que hay. Véanse ustedes. Véanse ustedes, o sea, eso es aún más trágico, ¿no? Y es el comandante en jefe, es el presidente de la república, es el primer magistrado del país y que nos diga esto, realmente a mí por lo menos me dio muy mal y me puso muy triste, ¿no? Triste y enojado porque veo que esto con él va a seguir agravándose. Ahora, todos sabemos quiénes son los narcopolíticos, todos sabemos quiénes son los narcotraficantes en Paraguay. Pero obviamente no lo podemos decir porque decir su nombre probablemente sea un balazo en la cabeza, ¿verdad? Sí hay gente que se anima y que lo dice, pero yo recuerdo que en el periodo anterior la Senat dio los nombres de algunos parlamentarios que estaban vinculados con el narcotráfico y no pasó... Hoy candidatos, Estela, hoy candidatos nuevamente. Hoy tienen bancas y van a volver a ser candidatos. Y digo yo, estamos tan anestesiados como sociedad, no nos importa, no hay ningún castigo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque pasan a nuestro lado, charlamos con esa gente, nosotros mismos a veces los periodistas le llamamos a ese diputado para hablar de los grandes problemas de la sociedad o de un proyecto de ley, etcétera, etcétera. A mí me desespera la normalización que tenemos en Paraguay del narcotraficante. Disculpa que te corte, Senador, es que somos inteligentes, Estela. Queremos seguir viviendo, queremos que nuestras familias vivan. Entonces nos callamos. Yo creo que es una técnica de sobrevivencia. Es cuando la gente del norte dice, no, yo acá no veo nada. Claro, claro que no ve, porque si ve le va a tener problemas. Entonces eso yo creo que hay mucho de eso también, Estela. Pero hablábamos con Fítola otra vez en radio y también con la fiscal Aledezma que se rompió ese pacto, entre comillas, en el que si vos no te metes, no se meten contigo. Ahora, de hecho nunca existió. Yo no creo que eso haya existido. Claro, pero digo nomás, supuestamente pues eso era antes de ese pacto. Era un discurso legitimador. En cierto sentido, ayer en radio cuando hablábamos también de esto a las tardes, estábamos hablando de esto y decíamos, a ver, ¿cómo pedirle a un ciudadano, a un trabajador, a una trabajadora que denuncie o que rechace o que le diga no, vos no podés estar en la canchita del barrio porque vos sos narco y compañía? Si la fiscalía no le hizo nada, el Poder Judicial no le hizo nada, la policía no le hizo nada a esa persona y vive campantemente y cada vez ostenta más. No, y además, ¿cómo le pedís al ciudadano que haga eso? Pero viste, yo te digo una cosa, el problema es que no se interviene. Aquí hay una cuestión central, no hay una conceptualización de este problema. Porque la lectura, aquí el doctor me va a corregir si no es así, la lectura es que todas las organizaciones criminales trabajan sobre un mercado y sobre una logística que requiere. Y aquí en Paraguay, ¿cuáles son los dos problemas centrales, siendo canal logístico? A pesar de que hay también laboratorios de producción aquí, pero escasos. Aquí básicamente es logística de traslado en las rutas que han elaborado muy sabiamente aquí que trabajaron las rutas del norte, que van a Brasil, la droga a Brasil, y la que va paralela al río Paraná, a Pilar, que es para Europa. Queda un poco en la Argentina, pero... Queda un poco en la Argentina, el vuelto pues. El vuelto pues. Entonces, el problema aquí son dos. Geográfico y la corrupción pública. En lo geográfico, les cuento una anécdota. Ahora, en la discusión del presupuesto de gasto de la Nación, a Aduana se le había sacado el presupuesto, ¿sí? Se le recortó significativamente. Y el último día, como es un tema que con el tema del lavado de dinero y todo eso, yo alguna cosa escuché y algunos expertos me dieron su opinión, le digo, che, ¿y se compra o no se compra el... 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 El escáner. El escáner del... No se le sacó todo. Y yo pedí ese último día para que se incorpore el presupuesto para la compra de escáner. Entonces, el tema es el siguiente. El tema del lavado de dinero, que es el circuito. El circuito fundamental, donde nosotros vamos a tener que atacar si queremos hacer algo. En lo geográfico, el radar primario, el escáner, una investigación que no puedo decir ahora, un nombre en particular que estábamos haciendo, no pudimos llegar al final de eso, allá en el Senado con varios otros senadores, pero en Alemania y en Suiza caen cargamentos dentro de contenedores de soja. O carbón. O carbón, ¿verdad? Pero en particular de las sojas que teníamos con datos de la Argentina con respecto al contrabando y con respecto a transporte de soja. Y en el sentido de la... Termino, efectivamente. Hay la cuestión de la corrupción política. Quiero que a la vuelta de la pausa continúes con ese tema. Perfecto. Ahora ya describiste lo geográfico y a la vuelta seguimos hablando del tema, porque es apasionante realmente y nos toca a todos. A la vuelta de la pausa continuamos. La pausa, el senador Jorge Querey estaba describiendo cuáles eran las dos bases de los problemas. Una cuestión geográfica y de seguridad, más que nada también de mecanismos de seguridad. Y en cuanto a la corrupción política, ahí nos quedamos. La corrupción de las instituciones y de los políticos y de los funcionarios infieles, estamos hablando, se va estableciendo también con mandos menores y mandos medios. En primer lugar, con las instituciones que tienen que hacer el control. Si aduanas recién ahora va a tener un escáner, ¿cuántos años hace que el narcotráfico comenzó a incisionar todo, doctor? Muchos años, ¿verdad? Si no tenemos radar primario, y ahora está en discusión la compra del radar primario, porque son con avionetas, pueden preguntarle al viceministro Orue cuántos litros de nafta de aviación, de combustible de aviación, se compró en el tiempo de pandemia. ¿Por qué? Impuestos cero. Porque se había hecho con el supuesto de estimular, ¿verdad?, que vengan aerolíneas, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, paró todo eso, pero sin embargo la compra de combustible aéreo aumentó. Y no había vuelos en pandemia. Sí, sin pagar impuestos. De transporte de pasajeros. Entonces, siempre digo algo que el senador Rodríguez me suele decir, vos te vas por las rutas del norte o del Chaco, y ves en el Garmin, el GPS, te aparecen las pistas. Ahí nomás. No hace falta foto satelital, no hace falta nada. Te aparecen las pistas clandestinas a todo lo largo de los caminos. Yo creo que uno de los problemas centrales que tenemos, senador, es, agregando lo que decís, es la tolerancia social. O sea, esa tolerancia social que se está convirtiendo en una admiración. Eso es algo además que no lo tenemos como que muy analizado. Yo creo que ese caso lo vivimos con el asesinato de la hija del gobernador. Puso... Porque el propio gobernador nos contaba una mañana en la lupa, espantado de cómo los jóvenes en la zona quieren ser amigos o novias del narco. Incluso él reflexionaba sobre su hija, que en ese momento estaba saliendo con un narco. Que era el blanco de aquel ataque y la mataron a ella y a dos amigas más. Y ahí vemos que es una cuestión de batalla cultural también. Claro, es una batalla cultural. Es una batalla cultural. A ver, si hablando de instituciones, el MEC. ¿Qué hace el MEC en cuanto a divulgación y difusión de valores de progresión social? Y asumemos a esto cuando hoy en los estados del WhatsApp de determinados departamentos trabajar en descargar cocaína, trabajar en plantaciones de marihuana es algo absolutamente público. En los estados del WhatsApp de la gente y de las jóvenes. Entonces, ahí hay una tolerancia social que viene. Llegó a San Pedro, estaba solamente en Ganindeyú, estaba solamente en Amambay. Hoy está en San Pedro, hoy está en parte de Caguazú, o sea... Cazapá. Cazapá. Entonces, nos queda Cordillera y Asunción. Entonces, ese es el nivel, creo, un poco de avance que vamos teniendo. Y ciertamente, senador, mientras no tengamos radares, mientras no tengamos escáneres, somos un hat atractivísimo. Por eso el PCC es que vino a Paraguay, porque desde aquí se envía sin ningún problema. Y las mulas son las que caen y van a seguir cayendo cada tanto. Pero el resto, la gran mercadería va a seguir llegando. Entonces, si hoy tenemos aviones que aterrizan en el departamento central, en central aterrizan los aviones. Pues claro, en el Silvio Petirossi o en Villeta se embarca ya siquiera hace ruta en central. Entonces, es urgente inversión, inversión. Es urgente dotar de mayor presupuesto y sistemas de control e integridad en las instituciones. O sea, tampoco podemos tirarle nomás los lobos a los funcionarios, porque tienen familia y deben buscar la manera de subsistir. Entonces, sistemas de control, presupuesto, pero mecanismo de integridad y protección. Ahora, ¿cómo empezamos a salir de esta situación? ¿Cómo empezamos a salir? Porque hoy es cuando uno analiza todo y todas las instituciones infisionadas prácticamente. Muy pocos. Bueno, obviamente que tiene que haber un gobierno que tome la decisión de combatir y es un proceso bastante largo. Vamos a imaginar que sí. Que tenemos un presidente de la República y dice vamos a combatir el narcotráfico. Y tiene toda esta situación. La fiscalía, el Poder Judicial, la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Los bancos. Las estancias. ¿Por dónde empezamos? Perseguir el dinero. Es la fórmula que ha funcionado y funciona. Porque mientras nosotros perdemos tiempo deteniendo a microtraficantes. O sea, no digo que no se los detenga, pero que no sea el eje del trabajo, ni el grueso del trabajo, ni que la Sena nos esté bombardeando, que desarticuló ocho bolitas en tal barrio. Claro que hace daño y es un estrago social que debe ser analizado y ojalá alguna vez encarado como política de salud, porque es un problema de salud pública, ¿no? Pero debemos concentrarnos, creo yo, en evitar que se siga metiendo dinero en el circuito económico formal. Porque eso es un golpe duro que se les puede dar, es cortarles el chorro, ¿no? Porque en la medida que tengan menos dinero, van a tener menos posibilidades de coimear, de comprar, de seguir infectándonos. Pero y se puede hacer, porque hoy leíamos en tus redes sociales, senador, esta expresión que decía, hay todo, está toda la regulación. Funciona en la institución para hacer su control. No, pero es fundamental el poder político. Es decir, la decisión política de un gobernante, si no existe eso, los funcionarios menores se van a adaptar a toda circunstancia que venga y que le dé más posibilidades. Y este año va a ser peor, con esta sequía y con el hambre que va a haber, porque va a haber hambre, este año va a haber hambre, porque va a ser peor. Va a ser peor, ¿por qué? Porque el consumo de la gente fue dañado ahora por la sequía. Ni siquiera la renta, el consumo fue dañado. Y la pobreza es un caldo de cultivo para que la gente necesite más y más y se incorporen a ser funcionales a estas organizaciones. Pero, ¿sabes qué? Me parece interesante el tema de la ley. ¿Vos sabes que nosotros tenemos una ley? O sea, a mí me cupo participar al fin del 2019 todo el paquete antilavado. Tenemos las leyes de que las sociedades anónimas se conviertan en sociedades nominales. Es decir, que se conozcan, que terminen lo otro. Tenemos la ley del beneficiario final. Es decir, tiene que declararse quién es el beneficiario final. Banco Baza. ¿Quién es el beneficiario final de Banco Baza? La familia Cartes. La familia. ¿Pero quién es la familia? Y Horacio y Sara Cartes. Perfecto. Figuran las declaraciones juradas. Figuran la deuda, lo que habíamos visto, una deuda que tiene la señora Sara Cartes con su hermano Horacio Cartes. Entonces... En las declaraciones juradas de Horacio Cartes, sí. Tenemos leyes de comisos. Ahora, dicho sea de paso, y es una buena noticia, realmente una buena noticia, hoy el comiso especial que se hizo sobre los bienes de Óscar González Dair, de tal manera a poder reponer o paliar, vamos a decir, el daño que ha hecho a muchos ciudadanos. Esa es una ley. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Y respondo ahí a tu pregunta, Estela. Hay que cortar los cuellos de botella. Duro y parejo con las medidas represivas. Mano dura con respecto a la cuestión geográfica. Mano dura con respecto a la cuestión geográfica para establecer los cortes, los problemas que pueden surgir. Y lo segundo es el lavado de dinero. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Se pide a los comisarios sus declaraciones juradas anuales? Si vos fueras un gobernante, un presidente de la República, Fito, y yo voy a ser tu ministro, yo tengo que obligarte a vos que cada año hagas la declaración jurada, y no cuando entras y cuando salís nomás. Cada año tener. Es más, puedo obligarle a tu familia, porque los prestanombres están siempre por ahí cerca nomás. No ocurre eso. Y en el norte, todos los comisarios tienen Hilux. Camionetas Hilux. Es que yo soy norteño, comisario, y no solo en el norte, también en el sur. Pero estoy hablando de los ámbitos criminales que estamos tocando ahora, por eso nomás, ¿verdad? No, no, totalmente de acuerdo. Pero si lo mataron a un efectivo de la policía hace un año, un año y medio, y estaba en una camioneta de lujo. Y después dijeron que él era depositario judicial de la camioneta de un narcotraficante. Hace un año, exacto. Sí, hace un año. Se movía en una camioneta de lujo. Entonces, eso me refiero a la escritura. La Contraloría General de la República, cuántos análisis de correspondencia, y vamos a agregarle más, jueces, fiscales, por lo menos de los que viven en estos departamentos, hizo la Contraloría. Camilo Benítez dijo que lo haría hace un año. Hasta ahora no leí, no sé si ustedes leyeron. Eso dijo para ser reelecto. Entonces, eso es central, General, lo que estás planteando, porque ¿en qué casa viven los comisarios, las fiscales, los fiscales? Los políticos. Los políticos, ¿no? Todos nosotros. Hay análisis que, por favor, la Contraloría haga ese tipo de análisis. Entonces, eso nomás quería cortar. Aleatorios, etc. Entonces, las normativas, las normativas están bastante estructuradas. Pero le agrego los últimos elementos. Uno es la situación socioeconómica, que es un factor favorecedor. Y el segundo factor es, hay que comprender que esto es transnacional. Es decir, mientras no haya de nuevo un acuerdo, por ejemplo, con Brasil, con Argentina, con Bolivia, una cuestión del Mercosur, etc., una política transnacional, el mercado brasileño. ¿Cuántos kilómetros tenemos de frontera con Brasil? 1.367. Y la disputa ahí. Entonces, 1.367 kilómetros de frontera tenemos. Y el mercado brasileño es un mercado gigantesco. A ver, Senador, disculpame. Lo poco que detuvimos fue gracias al Brasil. Servín se le detuvo gracias a Brasil. O sea, Brasil tiene un sistema que nos apoya permanentemente, incluso en la Senat. Ahora, hoy, ¿no? Le vi, cayó porque Brasil pasó las grabaciones. El operativo NOR de los 32 comisarios, ¿se acuerdan? Fue porque Brasil nos pasó. O sea, estamos siendo tutelados en realidad. Y esta fuga de Pedro Juan, Salto, al Departamento Central, tampoco es tan casual. Brasil tiene ahora un radar en Pontapona, un poquitito más hacia allá. Entonces, claro, tiene más capacidad de control. Ya que nosotros no los estamos haciendo, están dándonos la mano y mucho o poco de lo que se está incautando. Y los patrones medianos son gracias a las intervenciones de Brasil, ¿verdad? Entonces, necesitamos fortalecer eso y que se nos tome en serio. Porque muchas veces ni siquiera se pasa por los órganos oficiales porque se filtran. Tiene que pasar. Y Wurupi, policías de Brasil con policías de confianza de Paraguay, pero odiando mecanismos institucionales. Entonces, el problema es realmente sombrío, ¿no? Y nos cuesta encontrar soluciones y recetas que pudieran funcionar. Pero la decisión política es fundamental. La inversión es fundamental. Un cambio cultural es fundamental. Y yo insisto en cortar el chorro, ¿no? O sea, la Contraloría debe dar esa muestra. Por lo menos todos los meses tienen que hacer 7, 10, 100. Porque no son muchos los funcionarios, ¿no? ¿Cuántos oficiales mayores hay? 37, 38 son comisarios generales. Entonces, necesitamos avanzar hacia ese sistema de control. Quiero hacerme una pregunta, Fito, para terminar nomás esta parte. El tema es muy concreto. Del caso Messer, ¿cuántos funcionarios públicos están imputados? Del caso González Daer, ¿cuántos funcionarios públicos están imputados? Y agrego, cero. Cero. Pero, senador, la UDEA, la UDEA, ¿cuántas condenas obtuvo? La Unidad de Delitos Económicos Anticorrupción del Ministerio Público. Ah, ya. A ver, ¿recuerdan ustedes algunas condenas? ¿Cuántas condenas? ¿Diez condenas? Entonces, la UDEA imputa, pero hasta ahí quedó. Entonces, ahí necesitamos repensar cuál es la función de esa unidad especializada. Hoy la Corte está con una justicia especializada. Creo que le dieron 15 jueces nuevos en el presupuesto. Van a nombrarse seguramente este año. Pero el organismo de control, ¿cuál es el análisis cualitativo que hacemos de su trabajo? Entonces, son preguntas que nos dan pistas de por dónde podemos ir. Vamos a seguir buscando respuestas a la vuelta de la paz. Bueno, estamos tratando de analizar lo que está ocurriendo con respecto al narcotráfico y cómo está infusionado en todos los espectros de la sociedad, en todas partes. Ayer teníamos un programa sobre medio ambiente y producción y surgió el tema con un ambientalista y un representante de la ARP de los narcos en grandes extensiones de tierras que son deforestadas para cultivo de marihuana. Bueno, marihuana todavía, vos decís, son unos cuantos que están ahí procesando, cuidando, pero igual tienen poder de fuego, tienen poder en la zona y están en todo, hasta en la producción están, en todas partes están. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo salimos de esto? Es la pregunta que nos venimos haciendo desde el inicio del programa. Yo creo que no hay, bueno, ahí asumo y en todo caso asumo mi rol de político, vamos a decirlo, ¿verdad? Es un cambio del régimen político. Por eso que hoy estamos discutiendo lo de Yusio y todo eso, esto va a tener una solución, ¿verdad? Porque colaboró mucho Yusio con ineptitud en su institución como para armar esta situación y a su vez es un escenario muy interesante para el cartismo, para deshacerse de él, ¿verdad? En base a que él le omitió, vamos a decir, con las acusaciones y las denuncias antes de Pelada, etc. No voy a detenerme en eso. Pero convengamos algo. Aquí hay una decisión política del más alto nivel que tiene que ocurrir para que ocurra esto, valga la redundancia. Eso significa un presidente de la República, significa unos sistemas de seguridad de las autoridades de mayor rango, una uniformidad en el concepto de que hay que atacar esos puntos críticos a los que yo le hacía referencia. Y con esa valentía política, con esa valentía política, encarar los problemas estratégicos. El problema que tenemos es el propio presidente de la República. Así es. Que ante una circunstancia como esta, le dice a la sociedad, no dice a todos, esto va a seguir ocurriendo y sálvese quien pueda. O sea, entiendo yo que a estas alturas de las circunstancias ya podemos decir que con Mario Abdo eso no va a suceder. No va a suceder porque lo que pasa es que una persona amiga me decía, mira que cuando estiras la piolita del lavado de dinero comienzan a venir amigos, parientes, correligionarios, etc. Entonces, el techo de vidrio en este punto es cómo se enriquecen los políticos y cómo la política le enriquece a las personas. Y por qué se convirtió en un negocio la política. Entonces, la gestión del gobierno, este régimen constituido de esta manera, este régimen político, que no es el régimen democrático. Recordando hoy un poco los 33 años del golpe y del fin de la dictadura de Stroessner, este no es el régimen democrático. Este no es el régimen, el Estado Social de Derecho que dice nuestra Constitución. Este no es la institucionalidad que quiso construir esa Constitución Nacional y que lo expresa de una manera adecuada. ¿Por qué queremos hacer la ley de emergencia por ley y no por decreto? Para sacar la discrecionalidad política con que se maneja si sale por decreto. Sin embargo, si sale por ley, condiciona porcentajes de cada institución y en qué se va a aplicar y cómo se va a aplicar. Está en la Constitución Nacional. Entonces, el tema es que si tenemos la ley, tenemos la Constitución, tenemos las leyes y tenemos los puntos estratégicos donde atacar, necesitamos políticos que estén en el poder político con la lapicera, como yo suelo decir. Porque ¿qué es lo que desde el legislativo se hace? Y ya me lo dijeron y lamentablemente tengo que aceptar que en parte es así. ¿Qué es lo que estás diciendo sobre el caso Méser, sobre el caso González, etcétera, etcétera? Si va, lo pare ahí. A pesar de denuncias, a pesar de documentaciones que son presentadas, documentos que son presentados. Y ahí están, durmiendo en el cajón de la Fiscalía, de la Fiscal General del Estado. Ahí en el Senado, una vez yo le dije a Sandra Quiñones, le dije... Doctora, el día de mañana, usted no va a seguir por siempre en ese lugar. Y el poder político cambia, cambia. Ese día que ocurran esos dos fenómenos, usted va a ser cómplice y encubridora y va a ser parte de los acusados de estos delitos que usted hoy no está procesando. Nosotros, perdón. ¿Y qué te respondió? Quiero saber. El Ministerio Público está tomando las medidas correspondientes y estamos encarando, senador, de una manera tal de que responda a los intereses de la ciudadanía y tenga usted por seguro que estamos por la aplicación de las leyes y de bla, bla, bla. Disculpen la manera de... No suele ser yo así, de esa manera, pero... Se entendió. Muy grave. Es una indignación indigna porque, como yo... Y hago una reflexión personal. De 35 años de terapia intensiva, atendiendo personas, salvando a personas, hoy estoy en una situación que por las circunstancias de la vida soy senador. ¿Sí? Hace tres años. Y, sin embargo, uno puede leer en las redes las cosas que se dicen, los supuestos, las supuestas complicidades o los supuestos encubrimientos. Las leyes fueron hechas. Leyes del jurado en juiciamiento de magistrados. Para romper la... El tuerqueo que hay ahí, lo impulsamos. Las leyes antilavados. Las leyes de... De las sociedades anónimas. Las leyes de... Etcétera. Dicen, bueno, pero... Hagan algo. Denuncien si tienen documentos. Están las denuncias en la fiscalía. Están presentadas las denuncias de todos esos casos que nosotros... Yo no digo nada si no tengo un documento que me avale lo que estoy diciendo. Es que, en varios casos, la denuncia es un mecanismo de impunidad. Porque se mete la denuncia, se abre una carpeta de investigación fiscal y incluso se deja que prescriba. Entonces, se le culpa al Poder Judicial porque prescribió. Cuando en realidad es el Ministerio Público el que no impulsó, el que no movió. Entonces, ciertamente, en demasiados campos del selecto Poder Penal del Estado, la denuncia o la apertura de una carpeta de investigación fiscal suelen ser mecanismos de impunidad. ¿Qué hacer? Decían ustedes. Nosotros el año pasado, ya en la Universidad Nacional de Pilar, ustedes saben que yo soy investigador allí, con colegas como Roque, Eber, incluso Víctor Río estaba ahí con nosotros jugando eso. Hicimos unos 10 puntitos, que les quiero dar por lo menos el título, de reflexiones colectivas desde hace bastante tiempo que venimos trabajando. Y el poder político debe comprometerse con una política de seguridad y combate al crimen organizado. Si eso no tenemos, el resto de lo que vamos a hablar no tiene ningún sentido. Porque compromiso del poder político significa presupuesto, significa recursos, significa control. Y riesgos. Claro, totalmente. Entonces, el Poder Judicial debe ser garante de la Constitución y evitar dilaciones, o sea, procesos que sean tendientes al castigo, tendientes a la investigación de los hechos. El Ministerio Público dice nada, deben optimizar recursos en la persecución penal del crimen organizado. O sea, esto que ya decíamos, no perder el tiempo con microtraficantes, sino con aquellos grandes y perseguir el dinero sucio. A eso también nos referíamos, ¿no? El sistema penitenciario no puede seguir siendo un escritorio del crimen organizado. Hoy el 74% está en prisión preventiva, 74%. Y son excedentes poblacionales, son delincuentes fracasados los que están presos, ¿no? O sea, los grandes delincuentes de este país no están presos. Entonces, ese es otro de los puntos. La discusión sobre la reforma policial tenemos que hacer. Se quiso el año antepasado, pero no hubo caso porque la mafia policial se opuso. La policía sigue siendo la misma policía astronista convertida en policía nacional. No hubo ningún tipo de cambio. La mafia policial se opuso, pero tuvo la complicidad de... De las otras mafias. De la Cámara de Diputados. Tengo que acortar tus puntos al más importante, dama al más importante y vamos a una pausa. Corrupción e infiltración institucional, estrategias de seguridad, determinar niveles, zonas y ejes de intervención. O sea, son algunos de los puntos que muestran que es una cuestión global, interinstitucional y que debe, por sobre todo, involucrar a todas las instancias. Hacemos una pausa y a la vuelta a la conclusión del programa. Bueno, parte final, Estela. Así es. Y bueno, este es un debate que vamos a tener permanentemente. ¿Por dónde empezamos? Desde nuestros lugares. ¿Qué tenemos que hacer? Esto suena así como medio espiritual, pero... Yo creo que en cierta forma tenemos roles. Sobre todo el rol político que es el más importante. Diagnóstico... Estamos sobrediagnosticados en Paraguay. Y creo que uno lee en las redes que quiere que Estados Unidos actúe. Actúe con determinadas personas. Tenemos que esperar siempre el tutelaje. Como decía el doctor Martín, se le detuvo a una lista de narcos. Gracias por la presión de Brasil. Tenemos que siempre estar bajo el tutelaje. Un minuto cada uno tiene en Paraguay. Mientras el narcotráfico cargue combustible a la policía, no vamos a solucionar el problema. O sea, ¿qué digo con esto? Con que cada funcionario público haga su trabajo es una revolución. O sea, y debemos apostar a esa nacionalidad y a ese patriotismo. Pero apoyado con sistemas de control, con presupuesto, con protección y por sobre todo con una decisión y un mensaje político claro. Estás haciendo bien tu trabajo, te estamos apoyando. No te van a enjuiciar, no te van a echar. O sea, ese debe ser el mensaje. De lo contrario, creo que tampoco vamos a pedir a funcionarios fiscales, judiciales o policiales que se mueran en el intento o que sean mártires. Porque ese no es el camino del fortalecimiento institucional que una democracia como la nuestra merece. ¿Senador? Dos cosas, creo yo, fundamentales. Y todo eso es posible si hay un poder político, si hay un presidente, un gobernante. Totalmente de acuerdo. Y un poder ejecutivo que tiene la decisión y la valentía de batallar con esto. Y yo quiero decirle a la ciudadanía, no somos todos iguales los políticos. No es así. Justamente hay gente que quiere presentarnos como que todos somos iguales. No somos todos iguales. Entonces, estamos la gente que, si nos quedamos en la política, estamos dispuestos a pelear en serio contra esto. Y lo segundo, creo que tiene que ser el tema de las señales concretas que creo que el presidente hoy pudiera darle. No creo que haya cambio por todo lo que hablamos hoy. Me parece que estas cuestiones de bloqueos geográficos del tema del tráfico de drogas puede ser un buen inicio. Senador, gracias. Juan Martín, gracias. Nosotros nos reencontramos la semana que viene aquí en Contexto con Estela Ruiz Díaz. Buenas noches.